una persona muy interesante, se le ocurrió que la ciudad tenía que tener un coro, porque sí, había coros en las capillas, coros de los galeses, pero un coro que fuera municipal, el coro oficial, se le ocurrió a él y entonces la señora Delia de Polanco, que era una pianista excelente de Trelew, que bueno, también dirigía coros, se le ocurrió fundar y nos convocó a los que, más o menos a los conocidos, que habíamos sido alumnos de ella, y empezamos con este coro de Trelew. Cambió directores, cambió, bueno, yo me vine para acá, lo seguía de vez en cuando en los Estedbos, cuando vamos a Trelew, que lo seguía viendo a los integrantes, y ahora lo dirige a Andrea Frey, y bueno, ya de los fundadores no queda nadie, pero estarán los hijos, o aquellos que fueran alumnos míos en la escuela Coral Juvenil, así que va a estar interesante. El viernes, en el Canolban de la Capilla Galesa, salón multiuso, que está Rivadavia, 1081, atrás de la Capilla, atrás de la Capilla, a las 20, 30 horas. Vamos a cobrar 10 pesos para poder darles algo de comer a estos chicos, porque no solo de canto vive el hombre. Ya hemos conseguido 25 bolsas de Quaker. Sí, de Quaker y Quakeroch. Y bueno, y también escucharlos antes de que seamos contrincantes en el Estedbos.